este vídeo es patrocinado porque iguales una de las mejores carteras que te permite foldear comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar que esperas descárgala ya qué onda chavos cómo están espero que estén bien ya estoy pelón y ya sin barba me acabo de cortar el pelo y la barbita porque ya me estaba picando me veo diferente no sé díganlo aquí en los comentarios me veo más viejo más joven menos pues todo huello no todo tronco pero bueno pues ya avisos mañana sí o sí o sí tenemos en vivo llegamos al lleguemos a los 50 mil o no la nena de arón está queriendo hacer en un horario que se me complica pero estoy viendo la forma siempre y cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores mañana si no lo llegamos pues no va a haber rifa porque se varón para este se va el sábado ya para buscar el sueño tabasqueño el sueño tabasqueño se va este va a ir ya con los youtubers allá más este más grandes para tener como más actividad pero en presencial por eso aaron se va a tabasco pero ya están cantando victoria antes de tiempo entonces le digo aaron que pues ten calma y vamos a ver cómo evoluciona todo el día de hoy aunque sí es la realidad estamos a punto de llegar a los 50 mil y aaron quiere celebrarlo con un en vivo pero presencial que estemos de que en su departamento los de miembro vip ya conocen de que el departamento nuevo de pues es este aaron y quiere ahí grabar el en vivo o que yo esté ahí pero estoy haciendo o estoy viendo la manera de irme porque tengo esta cosa que se llama cómo llamarlo responsabilidades de padre de familia nada más pero bueno dicho esto vamos a ver qué está pasando con el mercado del día de hoy ya aaron dio todo el análisis que la inflación y los datos al precio al consumidor o al productor perdón se están se están subiendo que no es la gran cosa pero ya los inversionistas están dudando y ya bajaron también algunos que pudiera recortar la reserva federal este verano las tasas de interés ante todo eso el dx y o sea el dólar está agarrando fuerza hacia arriba recuerden si el dólar sube es porque la inflación dentro de eeuu está subiendo si el dólar está bajando está exportando la inflación eeuu al resto de todo el mundo y de todos los países dicho esto vamos a ver qué está pasando del superpeso vamos a analizar y vamos a ver qué está pasando con el superpeso mexicano a pesar que el dólar está subiendo bruscamente vamos a ver qué están o cuál es lo relevante del día de hoy pues ya el enfoque está cauteloso con la reserva federal para recortar las tasas se ve reforzado por la nueva lectura de inflación si no lo saben o si lo recuerdan jerón powell siempre en todas sus conferencias y en todas las minutas de la fed donde sale a hablar cuál fue la decisión de la reserva federal en todo su discurso y todo su retórica es vamos a ver cuáles son los índices de la inflación y a pesar de eso o verlo los resultados vamos a tomar decisiones para si mantenemos las tasas o para si ya se empieza a bajar las tasas de interés siempre y cuando todos los índices favoritos que ellos están viendo que hasta el momento no le está dando a su favor pues ellos toman la decisión si bajan las tasas de interés o no que es un show y que es una broma sí pero está esa retórica y ante esa retórica las instituciones igual street en general ya no le están creyendo a la reserva federal ya no les voy a dar todo de que el análisis porque seré muy repetitivo con lo que ya este con lo que dio aaron en su vídeo pasado si no lo viste vete a pasarlo para que te explique todos los datos que se dieron el día de hoy hoy vamos a ver las gráficas pero la probabilidad de un primer recorte de tipos de junio están disminuyendo eso sí ligeramente pero ya hay incertidumbre un poco ante estos datos en wall street y todo tras la publicación de hoy que se dio de el precio a los productores y estaba el 67% antes de el día de hoy o sea ayer el 67% estaban dando por hecho o está dando por hecho que para junio la reserva federal ya va a empezar con su primer recorte de las tasas de interés vieron los resultados del precios a los productores el día de hoy y del 67% ya bajaron al 63% que es ligeramente pero que puedan recortar o que sea el primer recorte esperado de la reserva federal ante todo eso y todo cauteloso y todo que está viendo obviamente nuestro viejito chulo aquí está muy pensativo para ver qué va a ser para junio si recorta o no y para todos los datos que se vengan pues acumulando el resto de los meses siguientes dicho esto el 10 y está agarrando fuerza no con volatilidad pero está agarrando en gráfico diario o está cerrando más bien en gráfico diario una vela envolvente o una vela con volumen no está agarrando volatilidad pero se está topando hasta el día de hoy con una resistencia y con un perfil de volumen de los 102.9 puntos o 956 que muy probablemente si la va a traspasar y nos vamos a ir a los 103 puntos y vamos a ver ahí si sigue subiendo y ver si la inflación regresa y es gran parte por la subida que estamos teniendo del petróleo por todo lo que está pasando en la geopolítica con los yemes con los utis ahí en el mar rojo que no han podido cesar esos ataques en las embarcaciones de mercancía y todo que no sea o que no tenga bandera de china y rusia rusia pues están atacando a todas las embarcaciones que pues sean de otro país dicho esto vamos a analizar mira fíjense vamos a ver esta subida con cuerda con esta bajada que es el euro frente al dólar estadounidense es el casi el mismo volumen de la vela casi la misma fuerza porque tienen una correlación muy similar entonces tú te preguntarías pues somos los socios principales o también tienen una correlación muy similar el euro frente al dólar pues el peso mexicano también debería ser igual pues a la hora que estoy grabando este vídeo y día si tuvo una subida o estaba queriendo subir en gráfico diario con una vela más envolvente pero se está topando con pared y con una resistencia de los 16.71 pesos por dólar y está rechazando momentáneamente en esta parte pero ojo todavía tiene volatilidad a la hora que estoy grabando este vídeo volatilidad bajista el dólar frente al peso mexicano que por ende sigue el super peso pero si nos vamos a gráfico mensual que les dije porque el día de ayer estaba grabando y les hice un análisis de el super peso y hoy fueron los datos y se movieron los mercados de el DXY y todo pues quise revisarlo el día de hoy también con profundidad y se los quise traer a ustedes sobre el mensual que está pasando y está a punto si sigue esta presión compradora de pesos mexicanos muy probablemente si va a traspasar los 16.7 pesos por dólar y aquí vamos a ver qué hace banjico porque aquí ya le pusieron un freno y aquí le están momentáneamente poniendo otro freno al peso mexicano y se ve y se ve esta fuerte fuerte demanda de tener pesos frente al dólar con este rechazo ahorita a la hora que estoy grabando este vídeo y cómo están cerrando los mercados de Wall Street pues están cerrando en el rojo ante todo la incertidumbre que va a ser la reserva federal y qué va a pasar y se están refugiando momentáneamente al dólar estadounidense y por ende también el petróleo traspasa la barrera clave que eran los 80.89 pesos este dólares por este por barril y esto significa inflación en eeuu y significa que no van a bajar las tasas de interés por ende también significa no que vamos a tener un aterrizaje suave y se viene más más cerca que nunca una recesión pero no tan leve como nos quieran pintar y cómo está la retórica constantemente que no se preocupen si viene una recesión pero vamos a tener un aterrizaje suave pues todos los datos que nos muestran mes a mes y todas las gráficas y todo lo que estamos aquí informando diariamente muestran lo contrario que te vamos a tener un aterrizaje forzoso y no suave como muchos o quieren pues tener esa retórica todas las instituciones o todo el gobierno y también la reserva federal por ende también el teter que está subiendo con volumen a la hora que estoy grabando este vídeo y por ende también está corrigiendo qué hermoso se ve corrigiendo todas las criptomonedas pero vamos a ver vamos a ver si traspasa la ema de 10 periodos si la traspasa ojo que puede seguir cayendo porque en gráfico diario apenas apenas después de muchos días de bullrun está está teniendo o ya no está teniendo volatilidad alcista pero todavía es muy pronto porque puede dejar un mechazo como claramente lo dejo aquí y regresar con este impulso y esta sed de tener bitcoin con las instituciones pero ahora están cerrando con un poquito de incertidumbre en todas las instituciones y todo wall street y se están refugiando momentáneamente en el dólar pero son momentos de compran compren escalonadamente cerca de la ema de 10 y si ven o sea no se vagan aquí como gorda en tobogán pero si ven que va bajando más bruscamente hagan compras escalada mente cerca de las emas que son un imán y tarde o temprano el precio va a regresar a las emas de pues tendenciales tarde o temprano mira ya está regresando poquito a la hora que estoy grabando este vídeo vamos a ver cómo se desarrolla toda la tarde y pues a la hora que estás viendo este vídeo pues bitcoin ya se estará moviendo también en esas horas pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa el super peso mexicano sigue resistiendo y hay mucha fuerza compradora a pesar que está subiendo con un poquito de fuerza el día de hoy el dólar estadounidense nos vemos el día de mañana si te gustó darle like comenta los que ustedes quieran y así nos ayudarías a llegar al objetivo que nuestro objetivo principal es llegar a los 100 mil suscriptores para ahora sí sentirnos unos youtubers relevantes y con nuestra platita de plata o no sé qué dan pues nuestro objetivo son los 100 mil obviamente y nos ayudarías bastante con un like con una suscripción y con un comentario yo los veo el día de mañana que pasen una excelente tarde hasta luego bye